Muy emocionante porque cada uno de ellos es una personalidad muy importante para su comunidad. Nosotros que trabajamos en el barrio Pescaíto, ver al Didi, al profesor Atencio, graduarse, profesionalizarse. Han tomado el camino no solamente de la dirección técnica del fútbol, sino de las nuevas generaciones. Ellos han trabajado y han sido tan importantes en sus comunidades para proteger a una nueva generación. La Universidad del Magdalena sigue fortaleciendo sus lazos con entidades para brindar acceso a educación superior de calidad. Fue precisamente Carlos Vives, fundador de Tras la Perla, quien agradeció al rector Pablo Vera por apoyar entregando la primera cohorte de entrenadores como profesionales en deporte. Pablo es un gran ejemplo, ha sido muy importante para la universidad, para nuevas generaciones de profesores, de alumnos. Sus palabras, sus mensajes siempre nos conectan con lo que debemos ser como Samarios. El artista Samario resaltó la labor del máximo directivo en la lucha por la identidad para la institución. Así que todos tenemos que trabajar para eso, para que nuestra gente tenga, que las nuevas generaciones, los pelados, los niños, tengan las oportunidades, tengan lo que se necesita para que Santa Marta tenga a sus mejores hombres y mujeres. De igual forma, mostró satisfacción por la invitación de esta Casa de Estudios Superiores a participar en la ceremonia y en los procesos proyectados para la celebración de los 500 años de Santa Marta. Agradecerle a la universidad que siempre han sido unos aliados fundamentales para todos nuestros sueños. Creo que el trabajo que ha hecho la universidad por la región, por la ciudad, la vamos a celebrar en los 500 años por todo lo alto porque es muy importante el aporte. Con miras a seguir aportando al beneficio de la ciudad, Carlos Vives ratificó su compromiso para continuar trabajando articuladamente con Uni Magdalena en el desarrollo de actividades que generen impactos positivos en lo social, económico, cultural y ambiental.